Vamos a un supermercado que vamos a comprar fruta de Japonia, Japón, verdura de Ucraina y de otro planeta que se llama Mercurio, que son, es un pan, ¿no? Un pan. Vamos a ver qué pan. ¿Qué haces? Eso es para Halloween. Para Halloween. Vamos a coger un carrito. Con mucho lo va a coger. Madalena. Otra ya. Madalena de Rubanía. Buenas. De Japón. De Japón. De Japón ya. Vamos a ver un Japón ya por ahí. Con juguetes. ¿Has escuchado que han salido unos huevos nuevos que llevan pelo? Sí. Huevos de mango. ¿Y el zumo de piña? ¿El zumo de piña? Sí, mira. El zumo de mandarina, el zumo de piña a un euro. Y el de mandarina, cero noventa y cinco, ¿eh? ¿De mandarina? A uno noventa y cinco. El zumo de mandarina. Noventa y cinco. Noventa y cinco. Sí, mandarina. ¿Y este piña? ¿Cómo hacer una mandarina de ese color? Sí, mandarina. Eso es ese color. La naranja. Mira lo que llevaron en el fondo. Bueno, da igual. Esa es la culpa de la naranja. ¿Qué quieres? Vale, no he probado nunca. Avecrem. Avecrem de avecrem. Avecrem de avecrem. Dios mío. ¿Qué te hacen cosas? . Uhhh. Están golpeando toda la cosita por ahí. Es tan bueno. Esto es pollo asado. ¿Se son buenos los pollo? Es mejor. ¿Y esto, Mami? ¿Cómo se me lo ponen lasas? ¿Esto es pollo asado? Sí. Lo usado lo ponen aquí, mira. Pollo asado. Te vale 3.61. 3.61. ¿Cómo se llaman los pollos que vuelan? Que vuelan. Estos pequeños. Están encima de la casa y todo eso. Estos son pollos más tiernos. Por uno. ¿Quieres uno o dos? Pollo de Guatemala. 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 A ver. No, no, no. No, que eso lleva... Pulpo. Mediones. Olmejas. Si hay pulpo de cucaracha, sí. Si. Que barbaridad. Tomate una cerveza. Mira, vino. Así te pones. Vino, así. ¿Esto que son? Salsa de carbonara. Italiano. Salsa de carbonara. Qué buena esta. Esa semana está dedicada a Italia. Salsa de velorubio. Sí. Salsa de velorubio. ¿Arroz tiene...? Sicilia, la mafia Sicilia. ¿Arroz? Sí, tengo. ¿Azúcar? Sí. Mira, esto sí te gusta a ti. Los tarroes están en el folleto, te gustan antes. Con la vez te compras uno. ¿O no te gusta? Sí. Pero vas a comprar leche y un poco de pasta. De esto. Dos. Y tres de leche. Me lo preparo. Ya está. ¿Quieres un juguete? ¿Quieres un juguete? ¿Quieres un juguete? Vale, un juguete para ti. Un juguete de Londres. Un juguete de Londres. ¿Qué juguete? No. No me lo puedo dar a ti. Me lo puedo dar a ti, a tu no me lo puedo dar a ti. A ver. Leche normal. De cabra quiero. De cabra. La normal es esta. ¿Esto? ¿Esa es leche normal? Claro. Sin las cosas. Pero ese de color... La normal es esta. Azul. Esa es leche de mujeres porque lleva rosa, ¿no? Esta es la entera, sí. No. Esa es la semi... Esa es la desnatada. Semi desnatada y entera. Esa es de mujer. Y entera. ¿Esta? ¿Cuánto? ¿Dos? Esa semi desnatada. Esa desnatada total y esta entera. ¿Entera? ¿Dos? Normal, sí. Si me llega. ¿Qué más? Ya está. ¿Yogurt? Está gallo. No. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Vale. Bueno, vamos a iniciar la compra y nos vamos. Espera. 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 Está. Está ahí. Nos va a enseñar un mafioso. Espera. Espera.